Esta es la base número 12 del Departamento de Canelones. Así como cuando presentamos la base de Soca, la presentamos como base número 11, esta es la base número 12. Nos queda aún un poco más para redondear la malla asistencial del Departamento de Canelones. Pensamos que en muy poco tiempo, no más de dos meses más, va a estar concluida y plenamente operativa, lo cual nos llena de profunda satisfacción y profundo orgullo. Lo que es un esfuerzo enorme por tener la cobertura médica de emergencia de todas aquellas enfermedades que hoy las denominamos como tiempo dependientes. Una afección tiempo dependientes aquella en la cual el tiempo juega un rol fundamental en el resultado final, ya sea en salvar la vida o preservar la función. Cualquier de las dos cosas, vida o función, hacen al concepto de la tiempo dependencia. Dentro de estas enfermedades tenemos fundamentalmente las neurocríticas, el ACV, las emergencias de tipo coronario, el politrauma, la insuficiencia respiratoria, en la cual el tiempo es igual a vida e igual a función. Ese es el objetivo principal de la red de SAME 105. Cuando nos tocó con Leonardo, con Julio, con el resto del directorio, ingresar, Canelones tenía solo una base en las piedras, que tenía sus dificultades, tenía pocos móviles, poco personal. Y lo primero que hicimos fue reforzar en su momento esa base y comenzó esta estrategia de descentralización de SAME 105. Entonces, ese concepto que este directorio ha realizado y ha llevado a la práctica, que es también del gobierno nacional, de descentralizar los servicios, de acercarlos a la gente, es una de las cosas que yo quiero destacar en el día de hoy. Porque la descentralización a veces se habla mucho, y es algo que lo hemos escuchado muchas veces, pero en realidad, en proyectos, en llevarlos a las prácticas, a veces han faltado. Y este es un ejemplo de que esta administración ha caminado hacia la descentralización de sus servicios. Y lo otro que quiero destacar es el excelente servicio que brinda SAME 105. Yo quiero felicitar a José Antonio, quiero felicitar a todo su equipo, a todos los que trabajan en SAME, por lo que ha sido la profesionalización del servicio durante estos cuatro años que nos ha tocado estar en la administración. Y eso no es casualidad, eso es fruto de gestión y fruto de recursos que el gobierno nacional, y hace, ha brindado a este servicio. Si uno puede ver cuál era el funcionamiento de SAME antes y el funcionamiento de SAME ahora, nota claramente las diferencias. Lo hablábamos la otra vez, creo que cuando estábamos inaugurando la base de Sauce, donde nos decían hasta cómo mantienen los vehículos, los propios funcionarios, de la manera que lo tienen, impecable, brindando un servicio profesional a la altura de cualquier prestador privado. Cuando entramos en el directorio, con Marcelo, con Julio, antes estaba Enrique, empezamos a trabajar en qué se necesita. Acá no vinimos a ser populistas, de decir, damos discursitos, cosas, vamos, estamos entre... Empezamos a hacer un verdadero plan estratégico de las carencias que tenía hace. Nos encontramos con varias. Una de ellas, y que es muy importante, el tema de la atención domiciliaria. Hace, no realizaba atención domiciliaria, muy pobre. Servicios SAME 105, ambulancias especializadas que nos traen hoy, solo siete ambulancias trabajando en Montevideo. Hoy Marcelo comentó la base de las piedras. La base de las piedras no era una base SAME 105, era una base solo para traslados del hospital. Nada más. No hacía atención cuando se necesitaba si se llamaba a una ambulancia. Tema del paciente de ACE con el tema de la atención domiciliaria. Y ahí empezamos a hacer un plan que es de potenciar ACE. De siete ambulancias que funcionaban en un lote de 19 que había, pero funcionaban siete. Hoy tenemos 40. Hicimos una expansión. Salimos de Montevideo con este espíritu de más de descentralización. Se potenció Montevideo, se agregaron muchas en Montevideo. Y empezamos a extender. Primer lugar en la extensión, Canelones. Nosotros con esta base número 12 en Canelones, que de tener una que no era base, pasarse a tener 12, y vamos a completar con tres más, vamos a tener pronto al final de la gestión, el 100% de todo el territorio de Canelones cubierto con el servicio de SAME 105 de emergencia móvil. Dice la palabra, emergencia móvil. Y esto es un concepto que tenemos todos los que estamos acá, y gracias a la prensa y por estar, para ayudarnos a transmitir. La gente tiene que saber usar este servicio. En primer lugar, porque todavía no lo están usando, no saben que lo tienen. Mucha gente no sabe que lo tienen. Y lo segundo, es para cuando la vida nos corre peligro. Si me duele la garganta, no, eso veo el médico que tenemos en la puerta en común. O vengo a la policlínica. Pero si tengo un dolor en el pecho, veo que una parte del cuerpo se me duerme, tengo un accidente, ahí obviamente, o si tengo algún síntoma que puede ser con peligro, se llama, porque la base de SAME 105 tiene médicos que cuando atienden el teléfono, hacen un verdadero diagnóstico. Son todo un grupo de médicos muy especializados. Hoy en día, cuando un paciente tiene algún riesgo de esto, ¿qué tiene que hacer? Llamar al número 105. Ahí lo van a atender de una manera rápida. Hoy en día, la base nuestra atiende en 10 segundos. Antes de 10 segundos están atendientes. Y se puede ya derivar si el llamado es urgente. Y de ahí lo pasan a un médico si consideran que hay que valorar. Y ahí el médico le podrá decir, mire, con esto puedo ir a la policlínica, con esto vaya a la puerta de urgencia, o espere que le va el móvil. Y el móvil lo tenemos ya distribuido de tal manera que van a estar siempre en una manera rápida. Además, las bases las fuimos apoyando unas con otras. Nosotros tenemos base en Las Piedras, tenemos base en Canelones, tenemos base en Santa Lucía. Ahora tenemos esta base en Cerrillos, que vamos a agarrar Cerrillos y toda la parte del Colorado. Ni que hablar para la parte del paradortaje, campo militar. Y lo bueno de esto es que una ambulancia se va apoyando con la otra. Esta de repente está atendiendo un paciente, viene la de Las Piedras o viene la de Santa Lucía. Hay una coordinación entre todos. Le nombré solo este sector del departamento. También pusimos en Miguez, pusimos en San Bautista, pusimos en Soca, pusimos en Parque del Plata, viene la de San Luis, y se me estoy olvidando, en Sauce, pusimos en Sauce. Y bueno, esta es la manera de ver una necesidad que la población lo necesitaba y hoy lo tienen andando. Otra necesidad es que empezamos a ver y empezamos a recorrer lo que fue a nivel de todas las policlínicas. Cuando llegamos a Cerrillo, y hoy se los quiero decir, es la primera vez que se los digo aquí, nos encontramos con un grupo humano profesional de destacar. Nosotros entramos, estuvimos en la sala de espera hablando con los pacientes, hablando con los usuarios, los usuarios, todos conocían a los que estaban trabajando, todas las funcionarias de acá con un carácter, con una modalidad muy dulce, de muy buen trato, de buenos profesionales y lo más importante, de buenas personas que se las notan. Y yo quiero felicitar a todo el equipo, al equipo entero, médicos, enfermeros, auxiliares que trabajan acá por la excelente gestión que tienen. ¿Y qué vimos? ¿Qué necesita la policlínica? Y nos encontramos, ¿qué precisamos? No, ginecólogos, no tenían, hoy tienen ya ginecólogos, nutricionistas, que me pidieron ahí, no sé si era porque me vieron a mí, pero me pidieron varios nutricionistas, tienen el nutricionista, la vacunación, la vacunación, que primero empezamos a traer unos móviles y empezamos a hacer la vacunación. Y el psicólogo, salud mental. El tema de salud mental fue otra de las cosas que se nos pidió y hoy ya tienen psicología también trabajando en la policlínica. ¿Por qué? Porque como les dije hoy, esto, los recursos, porque nosotros en el Estado gastamos los recursos que nos viene de renta general. Tenemos, venimos, nosotros gestionamos con la plata el pueblo, nosotros somos empleados de la población. Y lo que tenemos que dar en cada lugar es lo que cada uno necesita. Y otro aspecto que estamos trabajando y que vimos que en ese momento era una necesidad era la atención domiciliaria. Había mucho adulto mayor y bueno, y eso se hizo y no solo aquí en Cerrillo, sino que en todo Canelones. Hoy en día tenemos autos que los proporciona SAME 105 y esos autos llevan al médico de familia, llevan a enfermería y se realizan los controles de los pacientes que hay que realizarlo en domicilio, se hacen las curaciones y el laboratorio domicilio para que nos pueda concurrir. ¿Por qué? Porque era lo otro que se necesitaba, no solo en Cerrillo, en todo Canelones y ya lo estamos haciendo. Esto más bien en todo el país ya lo empezamos a hacer, que era la gran carencia que tiene AS. Es gestionar lo que le decía hoy con lo que la gente necesita en cada lugar.